¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Una emisión más de su programa favorito, Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los Haces y Tercia de Reyes. Sean ustedes bienvenidos, una nochecita guindiosa aquí en la ciudad de Péjano. Y eso pues nos llena de gusto, nos llena de placer, nos reconforta sobre todo por nuestros hermanos caldecillos. Y también por nosotros los citadinos, dijo uno, porque pues con esto el calorcito, bye bye Superman, bye bye. Pues si no esperamos, amigas y amigos, le damos la más cordial bienvenida a, aquí está, ustedes lo tienen, el decapitador de regidores, Luis Raúl Aguilera Pérez de Tencamoviz. Y desde luego, mi hija Maribel Camarillo Reyes de suroeste de Guanajuato. Su servidor, el patán de Camarillo, hombre. Sean bienvenidos. Esperándole a decirle que nosotros teníamos los Haces. ¿Cómo no? Fue lo primero que dije. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, oh, ya no me voló! ¡Ya no me voló! ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, gracias, que estamos hoy de nueva cuenta para echar chisme politiquero. Ese chisme sabroso que un gran sector de la ciudadanía, esos de Pénjamo, están bien interesados en lo que está pasando en materia politiquera. Hoy, un gran evento. Después de haber sido elegida como la candidata electa, la licenciada Josahami Molina Valver, se presenta en público con la diligencia morenista y le da la bienvenida a Ricardo Chico, senador electo. ¿Cómo vieron? Ay, pues la carpeta bien buena, porque ahora sí una cara de ir, muy contenta. ¿Cómo no tenía esa cara cuando estaban los otros? Muy risueño, ¿verdad? Muy risueño, y como él mismo lo confirmó. Ahora sí que... ¡Ya no vamos llegando, Pénjamo! ¡Ya llegamos! Ya estamos en... Y ahora sí con los morenistas, porque cuando nada más juntaban 200 personas, eran los que ahorita están en el movimiento ciudadano, que no se veían para nada, que en aquel tiempo ellos no eran los morenistas, los morenistas son los que ahorita están. Y fíjense, fíjense que ustedes, creo que van a coincidir conmigo, igual que muchas personas, que evento tan agradable, sumamente agradable, muy contrario por evento a esos de acción nacional que son fríos, que son energistas, que se siente una hasta mal ahí entre ellos, ¿eh? Aquí se sintió una especie de camaradería muy bonita. Tenía yo ya mucho tiempo que no sentía ese compañerismo, esa fraternidad entre la militancia y nosotros, los medios que, pues, no pertenecemos a ningún partido político, pero que hoy sentimos cómo se nos apapachó, cómo se nos abrazó, y desde luego se nos dio nuestro lugar. Es que yo puedo platicar con algunos de ellos, Rick, y el sentimiento realmente es que ellos también traen mucho sentimiento de cómo se les trató en esta administración, qué situaciones tan contradictorias están viviendo, porque llegamos con una nueva administración que tiene ganas de trabajar y de tratar a la gente bien, y ellos perciben que en la otra administración parte de su derrota fue el que denostaron mucho a la gente, le dieron un maltrato, no los atendían como se debía, y creo que esa es una estafeta que se va a llevar el pan, que para que se la quiten, si no reaccionan a tiempo, va a estar muy complicada. ¿Qué quieren que se les trate bien a la gente, que no se les dé ese trato tan feo de que se están quejando todos? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, sí, yo también lo pude palpar, fíjense ustedes, amigas, amigos, en esta reunión que se llevó a cabo aquí en el salón del Club de Leones, a escasos 60 metros de aquí en el Estón de Salud, pues yo percibí, reintero, inclusive esas muestras de simpatía tan comunes para su servidor, las porras, hombre, muchas gracias por esas muestras de adecto hacia Camarillo, y más porque había muchísimos, muchísimos amigos, tanto del medio rural como aquí en la ciudad, y me dio mucho gusto saludarlos, ver cómo me trataron, cómo me reitero, cómo me apapacharon, cuando pues yo esperaba otra cosa, la verdad se ha dicho. Es que nosotros nos crearon una imagen que Morena estaba en contra de los medios, que realmente no era Morena, sino que eran los que están ahorita en movimientos. Todos son tres hijos de su rigurria, ¿verdad? Y un montón de bots, pero hoy pudimos comprobar que no, que la militancia de Morena, o simpatizantes por lo menos, son gente enoje, son gente sencilla, y reitero, hoy lo demostraron, yo salí, salí agradecido, salí emocionado, que por cierto, inició a las tres de la tarde, y todavía hay gente ahí, todavía, saludos a aquí, y a Pedro, que por ahí todavía están. pero nos vemos muy contentos platicando en torno al evento, ¿qué les parece si ponemos un poquito en la pantalla de qué fue lo que realmente sucedió? ¡Gracias! 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 Por ahí vemos a Yossi Me está siendo recibida por la gente ¿Y qué hablaste de señora, eh? ¿Qué hablaste de eso como eso? Escuchemos, porque yo soy caro ¡Cállate! 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 Como les dije cuando iba a las comunidades con mi padre Él me enseñó a ser una mujer de palabra Y la palabra la comprometimos Y vamos a regresar por ella Se encuentran con una Yosakapi fuerte Con una Yosakapi resiliente Con una Yosakapi comprometida y agradecida Porque ustedes no cuidaron las casillas Ustedes no permitieron que toda la rama de recursos que se hizo Inclinaran una bonita Por eso es mi agradecimiento eterno Y agradecimiento por mi madre Que por ahí está ¿Sinclinara? ¡Cállate! ¡Sí! 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 de volver a ver siempre los padres protegidos y su ejemplo lo vamos a cumplir ya en este gobierno, por mis hermanas que son un apoyo por mis tíos, muchas gracias tío José, tío Antonio tu padre Paco no mismo tu papá pero los mando a ellos en contra de aquí donde está mi papá con mis hijos que requieren que aguantar las ausencias que a veces todavía no lo entienden porque están muy pequeños pero que saben que los amo que son lo más importante en mi vida y que ustedes se van a sentir también muy orgullosos de su madre porque va a ser un extraordinario trabajo a mi ayuntamiento los que me van a acompañar y que me han acompañado me van a seguir acompañando y me van a fortalecer para hacer este extraordinario trabajo porque eso es lo que nos prometimos en todas las comunidades hay que estar listo preparado hay que ir a este camino que van a estar acompañándonos a todo el equipo que anda por ahí dispersado que son muchos y que se la arrancaron con nosotros día y noche estuvieron mi casa ya era su casa porque vivían las de ella que la suya les agradezco y ellos no me han pensado en la foto pero está presente siempre suerte y quiero decirles hoy que cuentan con mi respaldo siempre porque soy una mujer de regoria de palabra y vamos a hacer un buen gobierno muchas gracias por venir les hablaré ¿qué tal? díganse ustedes que a mí me llama mucho la atención que todo su discurso y previo previo a este evento aquí en el Club de Leones tuvimos una conferencia de prensa con la candidata electa donde manifestó sus inquietudes sus aspiraciones y desde luego parte parte de su programa de trabajo me llamó mucho la atención pues ahora sí esa incundia que trae la presidenta municipal electa pero sobre todo ya no está prometiendo porque las promesas eran en la campaña ya hoy está comprometida comprometida que vengan y con toda la serie de acciones que seguramente va a aterrizar de manera satisfactoria y se puede percibir en su mirada y en su expresión la sinceridad en esta serie yo hoy se lo volví a recalcar celebro que unas maguas vengan a gobernar así es y nos comentó ya en la conferencia de prensa que realmente sí están en un compromiso que saben que no fue fácil este logro que costó mucho mucho por parte de su equipo de todo lo que dijo sí pero una no eso de los regidores medio la despioca realmente no pero eso te dicen el decapitador de la juventud sí el beneficio de la juventud no pero se le ve la zanca al pollo y de una china una coreana así dijo cuando le preguntamos un pedido se le ve una zanca al pollo que no en un nicho de la duda todavía no ejercita su función hay que dejarlos que tomen posesión como ella misma se encaló por ahí pues dame sin tiempo y hay resultados yo estoy seguro que va a haber resultados y por ahí alguien de los compañeros la cuestionaba que cómo se sentía al estar como jugando con una administración estatal panista y ella en la mala de Morena y fue muy tajaja al señalar que eso no era un obstáculo que desde el momento en que se ganó desde el momento en que ya son funcionarios electos los partidos quedan atrás y yo tengo fe en que así lo va a trabajar que o sea cambia influencia en mi trabajo y señaló que ya en su momento a su tiempo pues estará estará practicando por ahí por la de una voz correcta y pues ver la manera de hacer un buen trabajo de cuál jugar en acciones de cuál jugar en obras pero sobre todo en recursos que aparte pues van a tener diputados de Morena ahora con más presencia y que seguramente ellos en el Congreso del Estado pues no van a desampadar a los municipios que serán gobernados por alcantes de expresión morenista escuchemos un poquito de lo previo en esa conferencia en donde en ningún momento dejó de externar que se da una alcaldesa de resultados los trabajos y por lo menos de mi padre porque muchos se han arreglado y lo digo con mucha fortaleza porque eso también no tengo mucha fortaleza que soy una mujer que soy fuerte que soy firme que estoy preparada para establecer los trabajos en el concilio y que pues igual en el concilio vamos a tener una mujer me llamó mucho la atención que catalogó que catalogó a los anteriores gobiernos incluidos en la actual como gobiernos de calles que su único resultado pues prácticamente era hacer callesitas y pues creo que le existe la razón porque son muchos los temas muchas las prioridades que en realidad fueron soslayadas y pasadas por alto por otros administristas y le cuestionamos que si ella va a ser una persona que va a atender realmente al ciudadano o que si va a estar con ellos y ella manifestó que ese ni siquiera es como un o sea que va a estar donde ella esté ahí es donde va a estar trabajando o sea que no se necesitan ni oficinas ni nada sino que estar de pie con la ciudadanía este atendiendo pero creo que eso si es una constante y un gran vacío que quedó en esta administración que está por salir es el trato directo incluso en el palacio municipal en que donde la gente tenía el deseo de ser atendida en el palacio municipal y no hubo un miércoles ciudadano no hubo un jueves ciudadano no hubo un lunes ciudadano no hubo un viernes ciudadano bueno en todos los días de la semana no hubo un día ciudadano y eso es un perante en el gobierno o sea un gobierno de puertas abiertas de atención de atención a la ciudadanía de atención y sería que nosotros nos cegáramos a no verlo porque si otra vez nos van a decir que nosotros no siempre se le comentó siempre se le dijo en verdad que parecía cementerio cementerio perdón la casa de aquí íbamos yo las pocas veces que voy yo nada vez me les paro por ahí y precisamente por no ver gestos adultos por no ver cabrones que se les subió el ladrillo muy arriba por eso prefería no ir al palacio municipal las escasas veces que viene esta administración que está por contribuir solo solo parecía panteón muchas veces lo externamos Luis Raúl amable auditorio que incluso yo se los he comentado que con anterioridad yo en comunicación social me la pasaba y durante esta administración hispanista pues pocas veces acudía a comunicación social desde que entró el doctor Juan José García recuerdan ustedes hasta ahorita el periodo de Goyo pues pocas veces acudía a comunicación social cuando estuvo el doctor Juan José en presidencia si acudía con más continuidad porque el doctor pues nos atendía allí ya que una platicadita que en entrevista y ahora pocas veces yo acudía al palacio municipal eso es la realidad o sea con Juan José inclusive yo recuerdo unas bromas verdad y le pido una disculpa doctor por las veces que fui grosero con usted pero no era una grosería ofensiva es que a veces se estaba platicando con él nos contaba algunos de sus logros de sus avances y yo movía la cabeza y le decía ah pinche viejo ya cuando quería se me salía pero como como ven ustedes usted también amable auditorio este cambio que se va a dar de un municipio blanqueazur a este movimiento de morena el día de hoy yo les voy a ser sincera hoy sentí un ambiente de mucha esperanza y no es porque solamente existiera gente morenista yo vi gente del pueblo que incluso apoyaba a licenciado Goyo yo vi gente de verdad que era afín a licenciado Goyo y que hoy estaban ahí con Diosa con la alcaldesa perdón electra pues es el rechazo mismo a ese desdén a ese desprecio que se les asoció lo percibes tú sí, sí, lo percibo pero crees que fue un desdén generalizado porque mucha gente acelera lo mismo incluso te puedo parar a platicar en un estacionamiento y la persona dice no, pues es que abrió a la gente ¿será cierto que el licenciado Omar Goyo Mendoza Flores hizo eso? ¿tú desde tu persona sientes que te abrieron? sí, sí definitivamente ¿tú? principalmente el reclamo principal es de su gente más allegada de la que todo el mundo nos menciona y este mismo esto y este mismo el otro y lo que pasa es que ya ni siquiera es lo que hicieron porque ya quedó en la memoria de la gente lo que va a ser dedicado es que no se van a poder parar en la calle a volver a porque la gente se va que se le quedó muy grabado que les hicieron cosas muy desaires y cosas muy negativas durante el tiempo que lo único que tenían que haber hecho es portarse como un funcionario que atiende bien a una persona es lo único que tenían a veces como que decimos hay políticos que no te resuelven ni madres pero que bonito se trataron que hasta cafetes se vivieron yo conozco a una a los colores así no es que dice la gente lo que la gente cuenta lo que la gente cuenta pues te vendo bonito te vendo fíjense que yo lamento la forma en que está terminando esta 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 cosa lo lamento yo siempre lo he dicho estimo al licenciado Mario considero pues que soy su amigo y lo considero amigo y si me duele la forma tan patética en que está terminando ya inclusive en las malas lenguas no pues es que agüe ya le van a despedar en la chamba por ahí en el gobierno del estado pues si pero que no vaya a ser como la de el gallardo que pues pobre si hombre si yo fuera él saben que chingue en la semana con su chamba oye que no pudiera valer mi familia ah pues si verdad bueno pero es que es la verdad yo no aceptaría un empleo de cuarta o quinta categoría no creo que se la vayan ahora pues secretario de algo un comentario que estoy leyendo aquí que le dicen en la tradición en vivo Teo Seco que cuanta hipocresía que hay que dar y el bache de tu ortografía ojalá ya cuando esté en presidencia así lo ofrecí ella mencionó que ni siquiera va a ocupar la presidencia que iban a la calle y fíjense otra situación que me agradó mucho lo que está señalando y lo manguesta ya como un compromiso que en forma continua y continuada sin agenda sin nada les va a caer a las direcciones a ver que están haciendo a ver como las están manejando pues muy buena medida muy buena medida a lo mejor podemos pecarle ilusos y la gente va a decir no hombre pues también les va a poder cometer no lo que viene con brío viene con ganas entonces de por si dicen que no tenemos filtros que es una bien buena alguien que dice este no sirve para nada el que dice eso es el doctor Sorosa un abrazotota al gigante de Pueblo Nuevo si se quedaba y veía uno de sus ayudantes y le dice que hay lápigo que hay corteado el domedano lápigo no sirve para nada y ya le dice que todo el presidente del doctor Sorosa porque ¿qué pasa? no pero a verles tengo una que que los policías ya tienen una persona que le quieren proponer a Diosacán ¿quién creen que sea? yo preferiría mejor que sea la alcaldesa ya lo dijo ella que el 10 de octubre destapa destapa su gabinete que ya sabemos un montón de personas que ya están perfilándose pero ¿para qué nos quedan? de verdad que tenemos la firme esperanza no convención pero esperanza de que va a elegir asertivamente a conciencia para voy a decirlo muy vulgar me voy a escuchar muy muy vulgar pero a lo mejor me arrepiento de la palabra pero para que no la diga de verdad vemos esta administración que está por salir que se erigieron perfiles no idóneos perfiles muy tragazolos la verdad perfiles muy recelosos perfiles muy abrazados no idóneos híjole fue una administración que realmente si jaló muchísimos perfiles que no estaban bien pero ojo también había direcciones que tenían perfiles muy idóneos y no se les dejó crecer había personajes con competencia para destacar dígase en obras públicas y los mandan a servicios básicos había personas de verdad con la capacidad ingenieros que podían estar al frente de una dirección o subdirección o que estuvieron en una subdirección en obras públicas y los tenían de aparador y ya se los mandan a servicios básicos y eso convierte completamente diferente es otro desconocimiento y con pocos recursos ¿qué pasó? cochineó en el pueblo tan solo es la que está pasando con el mango que el festival del mango se va a hacer con participación del gobierno del estado pero parece que no están metiendo mano en el municipio es muy raro que es que ha habido muchas envidias ¿sabes? el festival del mango ha sido una constante de envidias Magallanes tiene muchísimo para florecer Magallanes es una comunidad enigmática misteriosa por el simple hecho de las brujas el misticismo de Magallanes puede jalar todo ese entorno y decir ok tenemos mango tenemos el misticismo de las brujas ¿qué podemos hacer? noches de leyendas ya se han hecho pero me refiero a que solo es un rompito solo es un grupito que mal organiza se hace un apontonadero ay no todo ordenadito yo no he organizado un evento como tal pero si he ido y veo que es un desastre no hayas ni lo que comer no hayas ni lo que comprar un agua ay no todo o sea un día hasta una señora de verdad le echaron todo el mole su vestido blanco así bordadito y yo decía hay un montón de gente o sea estaba muy muy mal organizado siempre estaba muy mal organizado y a la verdad a los municipios ya no les interesa hoy una persona me marcaba y me dice oye ayúdanme a acercarme al licenciado Goyo mira que traigo este tema y le digo pues ya se va ya mejor espere a que entre la nueva alcaldesa hable con ella platíquelo porque pues ellos ya no hacen caso la verdad ya están en el proceso de entrega de recepción de hecho van a entregar lo que nos comentan es que van a entrar rapidísimo creo que en septiembre y entre septiembre para allá en octubre ya estén en todos los aviones y el tema del informe yo no había pensado en este tema y tú me lo hiciste como de conciencia es que hay nuevos momentos importantes donde es la entrega de la calle de Bollado si no van a entregar y el informe de gobierno ya de los últimos resultados que se tuvieron en este periodo pero a mí me ocupa más el que tengan conciencia de que dejaron un cagadero y que tienen que tener un final digno tratar de remediar lo que puedan en el poco tiempo que les queda porque si no se van a cerrar las puertas con mucha gente y en tres años nadie les va a querer abrir las puertas a lo como yo lo estoy viendo no sé si no tienen esa sensibilidad de que hay gente muy de todos modos es una elección competida y hay una gente con la gente de todos tienen que hablar con ellos decirles como quedaron las cosas y hacer un cierre porque si no hacen ese cierre pues como van a quedar las cosas pues es que mira y te ayudan cada vez pues decirme chingar o niña o sea pues creo que tienen que haber el cierre con las implicaciones que tengan porque no pueden dejar las cosas al garete porque en tres años van a volver a buscar a esa misma gente este pidiendo que nuevamente los apoyen y esas personas no fallaron quienes están fallando ahorita son ellos al no este dar la cara este aunque se haya tenido un un desenlace con el que se estuvo porque la gente no fue la que falló los que fallaron son los que la gente trae mucho resentimiento con ellos yo si fuera a ir de verdad reflexionaría que este ya de mañana hasta chingaderos me van a decir en la calle oye tú fuiste bien Ernesto cuando estabas en la presidencia y tú te portaste así oigan recuerden que en el programa anterior estábamos platicando sobre quien fue el director de agua potable en Benjamum Cristian ahí andaba me dio un gustazo verlo saludarlo tiene verdad muchas personalidades que me da gusto verla de verdad que a ti me encantó también andaba panista de pinches barberos no se vale se vale bueno si en tu casa la vieja no te da de tragar si en la casa la vieja no te da la ropa si no te da de aquelito pues tienes que pero te andan enojados los morenistas ven que se les pasa un poquito el 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 no pues había de todos como dicen había fristas panistas morenistas hay una cosa sabrosa yo me sentí como pez en el agua ya tenía muchos 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 años que no no sentía un evento político como a todas cenes a todas cenes entonces y luego no veo que que este había como como también esa esa este ganas de apoyar como que la gente si tiene ganas de un cambio distinto y sienten que como con bueno andaba escarrubel hurtado el famoso campesino que puso el perro negro ahí de entrada de santana pacueco y andaba bien contento y tu perro ya lo recuperaste hijos de eso quien saque nada de pachito se lo quería robar pero ya lo recuperé contento el hombre y ese era un periodista de hueso coronado yo y con tenemos comentarios dice juan rodríguez carlos alberto saludos maribel saludos carlos alberto dice por aquí licenciado gabriel espinoza un saludo para ustedes y un abrazo mi jefe de jefes el licenciado gabriel espinoza muñoz el mejor delegado que ha tenido la secretaria de educación de guanajuato los demás que han venido valen papuro comino nadie como gabriel espinoza la verdad se ha dicho un excelente servidor público que yo quiero tomar ahorita comentario en torno a la persona de gabriel espinoza es un liderazgo que de verdad tenían tanto tiene muchísimo potencial y hoy en día sigue abriéndose el camino en la vida sigue abriéndose el camino a paso corto lento acelerado como quieran verlo pero el sigue constantemente sirviendo a la gente desde su trinchera pendejos panistas que lo dejaron ir lo dejaron ir entonces bueno pues ya sabrán lo que perdieron como dicen es para que les metan una malquisa si una barra pitallera una barra pitallera nuestra amiga Rosy González hola 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 ya te vimos por ahí me da muchísimo gusto que andabas haciendo con movimientos y nada no hubiera lejos ya no quedaron nada acá me has quedado de regirlo pero la primera ganan por mano o algo no sé muy capaz Rosy está muy capaz muy chameadora ojalá que tenga una participación muy importante más adelante fíjate tiene tantas cualidades Rosy que es una mujer chameadora es una mujer como dicen con las aguas bien puesta es íntegra es entrona tiene visión entonces es de las personas que le van a sumar esa pues suma vamos a ver que rol va a estar hay más que le restan pero o sea no 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 y nuestra amiga Idris también nos salió no no pero hay que contarles también les contamos el chino de las caletas ay no no andes quemando mejor vamos a ver un poquito más que fue lo que nos dijo el amigo Schiller bien contento o si no es lo mismo llevar a los movimientos de arano que sacar listo que tiene el amigo de nuestro sanador electo nuestro amigo el amigo hombre buenas tardes a todas y a todos los compañeros y compañeras de Técnago ya no estamos llegando a Técnago como dice la canción ya llegamos y llegamos a la presidencia municipal con Dios a Tampi pero este triunfo este triunfo lo construyeron todas y todos ustedes este triunfo Claudia y a Tampi y a Tampi su servidor y amigo Ricardo Schellen se los tenemos a ustedes y se los agradecemos por eso como decía nuestro paisano don Pedro hermanos muy agradecido muy agradecido muy agradecido con todas y todos por ese gran esfuerzo realizado hace apenas unos cuantos días por escribir en Técnago la historia de la cuarta transformación gracias de todo corazón porque este es un gran equipo que va a dar resultados a Féncamón y a Guanajuato quiero comentarles que no debemos de permitir en el futuro que jamás se tenga que pagar un precio tan alto como el que hemos pagado en Técnago y en Celaya la democracia debe de ser una lucha de ideas una lucha de ánimos pero no debe de pagarse nunca con la vida de nadie para eso hay leyes para eso hay instituciones y no debemos permitir que sea ese nunca más el precio de la democracia sin duda alguna tu trabajo y el trabajo de toda tu gente Dios aquí en Técnago y por Técnago será la mejor manera de honrar la memoria de tu padre que justamente paga un precio que nadie debe volver a pagar quiero hacer un comentario en torno a lo que está diciendo el senador electo Ricardo Chipi pues les compete les compete la seguridad hay que ser honestos hay que poner las cartas sobre la mesa y reconocer que la estrategia de seguridad de Desmanuele López Obrador ha sido un rotundo fracaso pretenden continuar con la misma situación esperemos que bien inclusive que bueno que aborra el tema Maribel que bueno que el senador electo por bueno cuarto Ricardo Chipi lo menciona déjenme decirles que los tres Luis Raúl Maribel y un servidor comparecimos esta misma semana ayer si no mal recuerdo a las oficinas del ministerio público de la fiscalía aquí en Bergen ello a merced de una denuncia penal que se interpuso recuerdan ustedes que hace cosa de 15 o 22 días aquí en este mismo programa tuvimos una entrevista cibernética con el licenciado Eduardo López Márez en ese tiempo todavía presidente del comité directivo estatal del partido de acción nacional de Guadalajara bien a raíz de pues de esa no a raíz de esa entrevista no a raíz de esa entrevista fuimos citados declaramos todo lo que aconteció en torno a esa entrevista yo le recalcaba por ahí a la fiscal encargada del asunto pues que apunden el mismo que no es nada más la cuestión periodística la que debe centrarse en ese tema sino pues otro tipo de situaciones que lleven y vayan encaminadas primeramente a buscar y obtener la verdad de los hechos que de algo sirva pues la aportación que hicimos que de algo sirva nuestra comparecencia a las oficinas del ministerio vamos a esperar creo que ya no vamos a ser requeridos y obvio como las carpetas de investigación son reservadas pues tampoco nos van a informar a nosotros del resultado de las mismas pero ojalá ojalá que la fiscalía haga su problema y si bien es cierto si me permiten tomar la palabra es que ni todo el gobierno son calles ni todo el gobierno son programas sociales creo que debe de ser y es imperante que ahora si se pongan las pilas tanto unos gobiernos como otros gobiernos sumen esfuerzos sumen estrategias y no solamente sean lo vuelvo a repetir programas sociales que si si bien ayudan a cierta parte de la población a cierto porcentaje de la población dejaron desprotegidos muchísimo a lo que es gran parte de la ciudadanía en materia de salud en materia de seguridad en materia de infraestructura urbana vialidad educación no, no sea si les digo no terminamos hoy el programa no todos son apoyos sociales y lo que pasó aquí en Bénjamo pues no todos son calles yo también creo que obviamente lo que se refiere más bien es al tema federal claro yo sigo también con mi postura y que quede bien claro que quede bien claro no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y jamás lo voy a estar con muchas con muchas de las fallas de la cuarta transformación a nivel federal para mí Andrés Manuel López Obrador fue un fracaso como presidente de la república el principal pero te de apoyo de los viejitos así como me lo dio así lo dormí ahí tengo el video ya se me suelto ah perdón decía el principal problema que yo le veo es habernos enfrentado a mexicanas y a mexicanos habernos dividido a lo mejor si no ha hecho eso no hombre a lo mejor la crisis económica a lo mejor la crisis de seguridad la hubiéramos pasado por alto pero habernos enfrentado habernos dividido pero la crisis en salud o sea a ver ahí les voy a hablar un poco toda la semana sucedió bueno ya tenía yo 15 días con un problemita de salud me desatendí porque pues ahorita tú no te puedes enfermar Maribel ¿tienes derecho a enfermarte? no ¿tienes derecho a enfermarte? ninguno de nosotros no un derecho pero ahorita no nos podemos enfermar hay que trabajar ¿qué pasó? me descuidé me descuidé lo dejé lo dejé hasta que mi cuerpo dijo oye y sac solito se desvaneció mi cuerpecito en gracia de Dios que no ocurrió un accidente más grande fue algo ligerito por ahí había 21 minutos que estaba parada porque me desmayé manejando no le hice caso a mi cuerpo no hay servicios de salud tienes que comprar tu medicina de verdad no salen un peso estuve tirada de cama toda la semana todavía ya no fueron a resumir las recetas y dije ay cuando estaba el seguro popular era gratis no hombre yo estaba hasta cliente frecuente del regional la última vez que yo fui a caer al regional me acercaron me hacía una carquetote y me dijeron oye pues eres cliente frecuente pues no me cobran me enfermaron cada rato no 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 es sarcaís como habla de auditorio yo en materia de salud creo que sí nos quedaron muchísimos y que vean que todo lo que aquí comentamos tiene repercusiones porque ya de que nos esté llamando la fiscalía para cuestionarnos hasta lo que hablamos quiere decir que si les interesan los temas pero pues así como les interesa también que le pongan remedio porque nada más no quieren que que digamos este lo que está ocurriendo en el municipio ni tampoco que manejemos entrevistas con temas difíciles pero así nos señalan los que no están de acuerdo este pues como es que nosotros somos medios de comunicación abiertos a quien quiera venir aquí está la mesa yo no voy a decir tú no porque eres de aquel color esto es una mesa es una mesa de diálogo es una mesa de debate y nosotros como medios de comunicación creo que jamás les hemos cerrado la puerta por el contrario hay quienes se sienten con la sombrera muy alta pierden se marean del tabique y ellos mismos no cierran las puertas pero nosotros como medios de comunicación siempre les hemos abierto las puertas y se las sentían y luego también entonces como así de mala ¿qué creen? que ayer me tuve que levantar todavía en la noche toda una noche anterior lo que es el jueves no dormí nada ya tenía tres noches y dormí y encamada ahí pero ayer me tuve que levantar porque tenía que ir a declarar al ministerio público o sea ya es una orden o sea y no es de no voy oye voy aquí pero estoy mareada hoy tuve que ir a la rueda de prensa tuve que ir pero llegó un momento donde dije me tengo que sentar aquí estoy a gusto estoy sentadita pero estoy mareada pero nos tratamos bien la fiscalía ya no sí ya no 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 no falta que nos requiere no la verdad sí muy profesional muy profesional en la fiscalía pues también tendrán cambios importantes en la fiscalía así es con el tema de Eduardo López Márez ¿qué tenemos? ¿qué hay? bueno inclusive fíjense cómo es de burbaza a veces la gente se rumoró que a raíz de esa declaración que dio aquí en el suroeste de Guanajuato a través de esa revista cibernética que había sido motivo para que lo corrieran como presidente del comité directivo estatal de la fiscalía nacional porque se da la entrevista y como a los ocho días ¡pum! lo truena él y le dio el anuncio bien pues déjenme comentarles que Eduardo López Márez el día de ayer acaba de atendir protesta como consejero del poder judicial del estado de Guanajuato se fue en busca de otro y bien merecido el señor trabaja el señor este pues yo desde que lo conozco siempre así político pues limpio en una palabra se merece se merece esa todos los López Márez un saludo a todos los López Márez así es tiburones así es en cualquier ámbito que se desembolan perdón son muy bien vistos yo ayer estaba platicando con una persona que me dijo ¿sabes qué? es que el señor Eduardo López Márez fue mi maestro y su hermana fue mi maestro y no de primera no los mejores maestros que he tenido y a donde quiera que vas encuentras un buen comentario de los López Márez así es yo quisiera agonar un poquito a licenciado tal vez en la aseveración que realizó aquí en el programa emana de una declaración que como tres o cuatro días antes realizó el propio gobernador del estado Diego Silvio Rodríguez Vallejo lo dijo casi similar a lo que expresó aquí Eduardo López Márez yo quiero pensar que Eduardo López Márez tomó eso de voz directa del gobernador o no sé porque ellos tienen acceso a lo que es la mesa de seguridad pero bueno ya eso es bronca de la fiscal que hagan su prueba nosotros ya cumplimos con la declaración gracias y si ustedes se fijan en la entrevista aquí nunca nunca lo cuestionamos ni le preguntamos sobre esas expresiones que pues hoy son motivo de esa carpeta de la entrevista y algo que dejó muy bien claro es que aquí nunca hubo un tema de de nosotros hacer preguntas con tal de que de chingar a entrevistar alguien en particular o a ninguno que viva y va a entender si esas las preguntas fue usted por qué esto con ganas de poder pues no nunca fue la intención simplemente que diera un panorama de cómo vio el proceso electoral y ya está ahí y quien venga aquí aquí jamás esté en un colpeteo de parte de uno de nosotros alguien en alguna ocasión en un comentario ya ven que Yosahami estuvo con nosotros en una entrevista en el juro que tenemos allá y alguien ponía a ver y por qué no le dijiste a Yosahami en su cara o sea si yo cuestiono voy a desencadenar un colpeteo porque había para dónde jalar herra mi no cómo puedo hacerlo mi intención no es dañar No y nuestra función aquí es saber que nosotros nos debemos al público y que las entrevistas van encaminadas a lo que la gente quiere saber no lo que nosotros le querramos preguntar o lo que nosotros querramos estar piznando sino que aquí hay un compromiso de decirle a la gente lo que está ocurriendo y lo que es de interés público porque no si volvemos así nos echamos un café que no pudiéramos preguntar Quiero que veamos esta entrevista si les parece una persona de Santana para que no amigas muy comprometida con la izquierda mexicana hay que recordar que la familia Salaboz a Ramírez son de izquierda por esa leche y a mucho orgullo son 35 años de la 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 siempre siempre firme en mi convicción en mi compromiso con la izquierda de mi país y este es el otro no es un trabajo que hace muchísimos años estamos hablando de 35 años de lucha junto con nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrano y hemos visto a Ramiro San Rosa Ramírez en diferentes municipios del estado de Guanajuato e inclusive de Michoacán siempre siempre llevando consigo la ideología y los principios de la izquierda mexicana felicidades la verdadera bendiga ya chiquita vaya chiquita la que nos acredita verdaderamente como servidores públicos para cumplirle al pueblo lo otro lo que entrega Guillermo simplemente es el documento este es el encargo que nos da el pueblo para servirle al pueblo esperemos que yo porque ellos son de ador yo siempre le he dicho y lo voy a seguir diciendo y lo sostengo aquí el hecho de que un servidor no conmulgue en mucha ideología en muchos conceptos con el señor Ramiro San Rosa Ramírez no le quita ni le quita que seamos amigos yo le quita yo lo estimo yo lo estimo a Ramiro tengo años de conocerlo me ha tocado verlo en las malas hoy lo veo en las buenas que bueno bendito Dios por él un abrazo también a su hermano a don Francisco Javier San Rosa Ramírez también un tipazo un tipazo don Francisco y un izquierdista de pura cepa de puro corazón yo me acuerdo cuando en el sertán el Benjamín se designó a don Francisco como Benjamín se designó si no mal recuerdo 18 o 19 se me decía bueno y el por qué porque es un luchador social que en Santana Pacueco se la rifa pero a mi no me reclaman digan me ha jurado el sacrificador y no por el hecho de que tenga una ideología diferente a la mía iba yo a un juicio y decir no a él no y a lo que no es el no y ahí viene el doctor Juan José Dio cátedra de lo que es Ero Juan se le va a porque sabemos que no había mucha facilidad tienen ideas no y don Francisco siempre estuvo y se dedicaban a cresta pero muy diplomáticos y muy este correcto los dos ahí se vio lo que es ser un buen político fue el doctor Juan José García López y entregó así de mando directa al señor Francisco Zaragoza Ramírez la estatilla y dado el padre de la patria yo vi y dije híjole ese es el nivel político eso es tener un nivel político y otra que está aquí este Zaragoza él es de los pocos que puede decir que si es modernista sí él le puede decir a varios chamagosos que estaban ahí el día de hoy mira cabrón primero ponte tú un jabón para que te quites el olorazo bajo antes de que digas que eres modernista de cepa mis corazones hermosos nos quedan poco tiempo estar con ustedes en esta transmisión pero siempre vamos a estar dejando por ahí de nuestro populachero ¿cómo se dice? populachero populachera opinión Luis ¿qué es lo que traiga sobre la mesa? pues que esta administración se ve que tiene ganas de trabajar se ve que es gente participativa y pinta a que nosotros vamos a ser un buen equipo de trabajo con ellos porque nos han manifestado y demostrado que de verdad están en otra forma de manejar las cosas yo ya llegaba con el palo para agarrar al chingazo que estuviera dando larga también si me ha tratado bien la verdad que sí uno llegaba ya con los guantes y no pues ¿cómo vamos a estar peleándonos con gente que nos trata bien? hoy teníamos preparado un tema especial no lo desplazamos porque se lleva ratito quisimos abordar el tema de pues este evento de la presidenta municipal electa la primera mujer presidenta municipal en Técano porque nos impactó su evento vuelvo a reiterarlo yo no esperaba pues tanto tanta fraternidad tanta simpatía tanta afinidad con tanta y tanta gente que estuvo ahí presente salí contenta pero también hay que decir algo hay mucha gente que faltó que nosotros sabemos que sí estuvieron trabajando en la campaña y los que les valía madre ya andaban brinqui brinqui comiendo carnitas entonces esa gente pues sabe que sí que sí trabajó acérquense a la candidata a la hoy alcaldesa porque ella está en una dinámica de trabajar y los que andaban de grilleros queriendo desapartar a la gente pues muchos tampoco ni fueron entonces ¿qué pasa? yo creo que ahí como lo dijo ella va a ser un este gobierno de puertas abiertas acérquense platiquen con ella y vean qué posibilidades hay de hacer una manguerna o equipo pero directamente con ella no con los que ya se sentían directores ni siquiera que es la administración la señora de algún modo es este con perdón de la expresión vuelvo a literarlo en su mirada se ve la decisión se ve ese ímpetu esa fuerza en su pura mirada se ve ocupábamos un liderazgo de eso no le ocupábamos un liderazgo de eso la verdad que sí la verdad que sí ya en algún momento que sea preciso les contaré cómo fue la transición que vivió el sur oeste de Guanajuato del gobierno de Jacobo Manrique Romero al gobierno de Juan José García López y del gobierno de Juan José García López al gobierno de Goyo Mendoza y cómo es que lo estamos viviendo al gobierno de Yosacami en algún momento les platicaré la decaiña a ver que los pasamos que nos salió el doctor o sea que nos dice que si nos ve si no hombre ese viejo ay perdón que me iba a decir de vuelta doctor una disculpa de vuelta pero se le quiere y se le estima yo siempre voy a reconocer ese trabajo que hizo usted a favor de la ciudad de Mía pencanense con esos tanques elevados que vinieron a solventar el problema del agua potable por donde quiera menos menos tanques y pues ya no tenemos ese problema como lo teníamos muchísimas gracias doctor un buen presidente un buen presidente yo nada más estoy con con un tema con el plan me quedo a deber me explanar nada de la fe nos faltó ese tema me estaban contando que quien creen que estaba haciendo la labor de la corredora en Véjano no se la policía si yo de hecho lo transmití en un incidente vial ya ves que hay un escuadrón especializado de la policía municipal que en las motos rápido brindan los primeros auxilios ellos son los que andan el viejo no pero dos años dos años sin uniformes y sin botas ellos han estado teniendo que comprar sus botitas y para que todavía no no ya hasta encandilan con esos pantalones charoleados ya lo espiritan ya 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 que abordaron el tema déjenme decir a raíz de que hicimos el comentario si no mal me acuerdo fue el programa pasado pues ya ya están saliendo comentarios y todo y se habla por ahí de una mala influencia para chingar a Cuba en América pero pero está un hombre lo malo que proviene de la beneficiar privados y proviene del gobierno municipal 2021 pero ¿cómo van a hacerle eso a la Benemérica? porque no hay un representante que tome las ventas de esto aquí yo creo que yo le digo ¿por qué si a basura es más chico que venjamos nosotros vamos a hacer una delegación a basura es más chico que bengamo y tienen hasta su peña no es que es una pinche burla porque todo lo que lo que deberíamos nosotros tener como cuernos lo tiene a basura bengamense alzamos la voz exigamos no es un video donde una señora este le meten arrastrada a una jodida de perros que la revuelta al vientreo pues aquí andamos hace compas estás igualito pero ¿cómo es posible que a basura tenga una perrera y acá todavía nosotros todavía andamos este brincando es que el volumen se me olvida mucho eso les voy a poner el video de la jodida de perros no aquí andan más bravos porque aquí pobre señora la verdad de bravo pero aquí estamos igual nada que nadie ha grabado nada más que hoy no vino Douglas hombre Douglas también fue a Canadá es el camarógrafo nos está tocando aquí él enfoca y hace acercamientos pero búsquenlo ahí en el tiktok del suroeste y vean nada más este la forma en que esos pinches perros tratan esa pobre pero ahí les da a mí me empezaron a llegar mensajes al móvil en donde aquí en el jardín eso hacen los perros no a mí me metieron en una correticia ahí por donde está la central de camiones ahí una noche hay como una cabodidad de unos seis y dice nuestro compañero ¿para qué le te van a alcanzar? por cierto un abrazo toto 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 bien fuerte al maestro de maestros el profesor Guillermo López Zúñiga que ya hoy vino a charmear toda moradilla de toda moradilla pues físicamente de su salud pero ya ya queriendo entrar en funciones hoy pudimos saludarlo lo vimos todo pues con las consecuencias un saludo maestro Guillermo López Zúñiga yo sé que nos está viendo él es mero mero campeón de panorama y eso era lo mencionaba porque va junto con el tema de que así como la ambulancia somos de delegación de Abasolo Abasolo tenía perrera y nosotros no tenemos y ahorita es un tema importante de los perros por la situación de que ya es un tema que se tiene que atender porque esta violencia que los animales están haciendo con la proliferación de que no hay campaña de esterilización no hay una alergen y los animales si le echan ganas si hacen campañas es que es cosa de la gente no es cosa de los animales yo vi que tú publicaste en el video de bueno fracasaron los animales en qué tema fracasaron si los pobres no tienen recursos hacen lo que pueden aquí el fracaso rotundo de verdad es de salud es de municipio porque nada más avientan las cacayacas y ya vamos a hacer ya vamos a volver y ahora si vamos a ayudar y nada más hacen dos tres campanitas de felicitación y ya todos bonitos y contentos cuando el trabajo es de todos yo como ciudadana si mi pinche gato anda de cañico en la calle pues que le corte unos bonitos porque va a haber un montón de gatitos tirados a cada rato llegan reportes de que tiraron tales perritos no hay perritos tirados hay gatitos malucos papi que hago que hago que hago y es un tema de salud pública lo que les comentaba otra vez esos perros que andan agarrando pañuelos con sangre o cosas así que aquí en país no me quedes sin caminar aquí hay un buen de herpes y virus del papi entonces por andar pues en cosas sin protegerse entonces que pasa los perros y si es transmisible esas infecciones es un tema de salud pública porque lo agarra una cauría y alguno de ellos traiga alguna infección que pueda ser transmitida creo que es más urgente creo que creo que todo cuando llueve todo suma oigan se nos acabó el tiempo yo me voy con la aparición reaparición de salimos como cuando sabes que tu mujer tenga y aún así le tienes confianza sí ¿cómo ven? Kirin la verdad el exgobernador de Sinaloa y el flamante embajador de México en España allá moviéndose la colita con Carlos Sabino de la y unos besos y aún así nuestro amigo Andrés Manuel el desolador él le tiene confianza y sabe que no lo va a presionar con Carlos Sabino de la y hace mucho tiempo yo me despido con este comentario en donde vi que unos chavos de una universidad hace aproximadamente unos 6 años se estaban tomando una foto con Carlos Salinas de Gortar y una serie y nos daban de moda la serie y yo hice un post en donde dije ¿y qué le presumen a esa lucha de 10? de verdad ¿qué le presumen a Carlos Salinas de verdad? en su momento también tuvo su popular fue popular pero realmente sabemos toda la corrupción que se manejó en su administración ya no está ¿no? ¡Segalmex! ¡Segalmex! también sí ha habido pero ¿por qué quiero hacer este comentario? porque los Sam Lovers dicen es que los otros no es que los otros también y si yo rescato a uno rescato al de las botas porque se nos dio seguro popular ¡ámanos! esto fue sobre la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos los Salses y Tercia de Reyes ¡ay seguro!